que tal amigas y amigos de Notimets TV yo soy Omar Ocampo nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de México en el inicio de esta calle Madero en donde vemos poca afluencia de peatones de personas al parecer hicieron caso de las recomendaciones de las autoridades del gobierno de la república que han recomendado el confinamiento para evitar contagios del COVID-19 este virus que se ha hecho pandemia en todo el mundo este confinamiento que han recomendado las autoridades es precisamente para evitar contagios y esparcir todavía más este coronavirus afortunadamente vemos que hay poca afluencia de personas luego de que en la semana se registrara un alza de personas y de peatones debido pues al relajamiento de la disciplina amigos pues yo soy Omar Ocampo los invito a seguir informados a través de Notimets TV hasta la próxima